Amigos de Latinoamorlaco, saludos cordiales, bienvenidos. Estamos para dialogar con Julio Chucky, entrenador de tres deportistas que están en Tokio para participar, en este caso van a participar en Sapporo para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Julio, gracias por darnos un poquito de su tiempo en esto del corre-corre que entiendo están allá por los últimos entrenamientos ya antes de lo que será la participación en los Juegos Olímpicos. Bienvenido Julio, saludos cordiales y por favor cuéntenos cómo han sido estos días ya allá en la ciudad donde están haciendo el campamento previo, entiendo, al viaje a Sapporo. Bienvenido. Saludos Manuelito, saludos amigos, un placer enorme realmente poder dialogar con ustedes. Entonces, como bien lo manifiesta, nosotros estamos acá en un campamento previo a nuestra participación en Sapporo. La ciudad en la ciudad en la que estamos nosotros llevando a cabo este campamento, esta última base de entrenamiento se llama Kitami, una ciudad pequeña, muy acogedora, con gente muy amable, muy desprendida diría yo. Y claro, con unos protocolos y unas medidas de bioseguridad extremadamente, no llamemos exageradas, pero como debe ser un evento de esta magnitud, en donde se garantiza también en primera instancia la salud, la integridad de los deportistas, pero también de los amigos japoneses, su sistema de salud es, y bueno, las leyes de ellos son a rajatabla, no hay puertas que dar, acá no hay medias tintas. Entonces, llevamos acá ya alrededor de casi una semana, y en esa semana lo único que hemos hecho es del hotel a los diferentes lugares de entrenamiento y viceversa. Pero eso es el alto rendimiento, eso es a lo que hemos venido, y nosotros estamos muy conscientes de esa situación, y estamos llevando a cabo nuestros entrenamientos con total normalidad. ¿Cómo ha sido el tiempo desde que ustedes llegaron a Kitami? Me parece que hubo algún contratiempo por esto de que se detectó positivo para David Hurtado, o ustedes también que hubieron que hacer, no sé, un tipo de cuarentena por algunos días. En efecto, como es de conocimiento público, pues nosotros a la Riva Raka, al aeropuerto de Tokio, porque llegamos, arribamos a Tokio desde luego, teníamos que pasar por todos los filtros de seguridad sanitaria, y justamente y lastimosamente dio positivo nuestro deportista David Hurtado. Ante esta situación tuvimos que estar alrededor de tres o cuatro horas en el aeropuerto, no podíamos salir hasta que nos trasladen. Bueno, ventajosamente acá ellos tienen todo previsto, ¿no? O sea, las diferentes posibilidades, ellos ya tenían listo el hotel donde nos iban a albergar, y pues de hecho nos trasladaron allá, y si de por sí ya las medidas de bioseguridad, como les decía, son bastante estrictos, bastante exigentes, ya se puede imaginar después de haber dado a alguien positivo. Entonces, las medidas fueron extremas realmente, pues, yo recuerdo plenamente que en el mes de diciembre, cuando di positivo al COVID, parecía algo similar a lo de ahora, es decir, ni mi propia casa no podía salir, tenía que recibir la comida, pues, en la parte externa de mi cuarto. Algo similar sucedió acá, realmente se me venía a la mente toda esta situación, y con la incertidumbre de que no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar en esa situación. Ventajosamente, las autoridades deportivas acá, conjuntamente con las sanitarias, aplicaron una excepcionalidad para deportistas de alto rendimiento que justamente venían a Tokio, porque usted sabe que aquí, en cualquier parte del mundo, la cuarentena es de 14 días. Entonces, si es que hablábamos de esos 14 días, era una situación bastante compleja, incluso peligraba la participación nuestra en juegos. Entonces, se hicieron todos los trámites de ley, sí, y pues, a los tres días prácticamente ya fuimos trasladados acá a la ciudad de Quitami, ya en dos grupos diferentes, no quiero extremarme en esta situación de la explicación, pero habíamos un grupo de pasajeros en el avión que no teníamos contacto cercano, mejor dicho, no ocupamos asiento cercano, a donde vino David, es decir, ellos tienen sus protocolos, y decían de cuatro filas hacia adelante y hacia atrás, no es cierto, era posibilidad de contagio. Entonces, y por eso es que nosotros, en mi caso, yo estuve como a seis filas atrás, con Daniel, un grupo de chicos que nos habían ubicado así en el counter, no es cierto, o sea, no es que nosotros hayamos escogido. Entonces, repito, un grupo de cinco deportistas que estamos, bueno, cinco deportistas más un entrenador y un delegado que estamos, supuestamente estábamos fuera de ese espacio y no tendríamos probabilidad de contagio, ¿no es cierto?, porque el contacto era bastante lejano con el deportista. Entonces, nosotros cinco estamos en otro hotel y los, el resto de la delegación está en otro hotel, los que posiblemente sí estaban en contacto. Entonces, para no hacerle largo el asunto, esa es la situación a la que nosotros hemos tenido que venir manejando acá. El día de mañana, acá viernes, vamos a ser trasladados ya a Sapporo, ahora sí a la villa, a la villa olímpica de Sapporo, y pues lo haremos vía terrestre, salimos a las ocho de la mañana de acá de Kitami. Hoy, justamente, estamos ya a punto de salir al último entrenamiento de intensidad, vamos a realizar intervalos extensivos en la pista, y pues, como le decía, el día de mañana estaremos ya vía terrestre, cuatro horas de viaje nos esperan para arribar a la villa, y pues, asimismo iremos en dos grupos, o sea, no sabemos allá el destino final en la villa, cómo nos irán a ubicar, pero, como usted ve, desde que se suscitó este evento, los dos grupos no hemos podido coincidir para nada. O sea, estamos completamente separados, son ya disposiciones de acá del comité organizador, y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, simplemente cumplirlas, ¿no? Pero la ventaja, Julio, es que usted está con todos sus dirigidos, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, oiga, ventajosamente y coincidencialmente, pues, mis tres deportistas, bueno, y aparte también está Andrés, Andrés Chocho y, sí, entonces son los que, entre comillas, nos salvamos un poco de esa situación de contacto cercano, ¿no? Entonces, sí, sí, en efecto, nosotros estamos acá aparte, pero bueno, a partir de que ya pudimos salir a cumplir nuestros entrenamientos, pues, teníamos una hoja de ruta establecida, se ha cumplido a cabalidad, muy estrictos, muy cumplidos en horarios, en traslados, etcétera, etcétera. Nosotros estamos realmente muy, muy agradecidos acá con las personas que nos están ayudando, hacen un esfuerzo, pues, yo creo que extenso. Nuestro pueblo debería un poco, no imitar, pero entrar en esa onda de ser verdaderos anfitriones de un evento de esta naturaleza, donde se desviven el afán de ellos, independientemente del idioma, que es complicado, pues, se desviven por hacer sentir bien al deportista, al entrenador, al visitante, correcto. Entonces, es una situación que nos llamó extremadamente la atención, realmente. Tengo años en esto, muchos años he viajado, he estado en diferentes eventos, pero yo creo que en esta ocasión los organizadores se pasaron. Realmente, llegar al escenario, o todos los escenarios deportivos, donde estén nuestras banderas, donde nos den mensajes de bienvenida, pues, realmente para nosotros como ecuatorianos es muy, muy, muy decidor esa situación. El corazón se palpita más deprisa al ver nuestra bandera allí. Es genial, realmente es genial. El día de ayer tuvimos la gentileza y la visita del señor alcalde de acá, una persona que, de igual manera, pues, con una sencillez muy grande, pero con un corazón muy cálido, nos dio la bienvenida, pues, nos había consultado y se hizo una especie de rueda de prensa ahí. Recordé a los años, ¿no?, donde que estábamos bastante alejados, con unos protocolos también allí, y, pues, donde los periodistas únicamente tenían que apuntar. Entonces, eso yo recuerdo mis primeras entrevistas cuando era deportista en Cuenca, porque ahora ya todos apelamos a la grabación, ¿no es cierto? Entonces, acá todavía, acá se mantiene un país muy desarrollado, pero todos los periodistas, que creo que estaban entre 12 y 15, no, no quiero exagerar, pero lo curioso era, sí, realmente eso me llamó la atención, fue algo bonito. Yo recuerdo plenamente cuando, repito, pues, veinte y pico de años atrás, cuando éramos deportistas, pues, en nuestro medio también se estilaba un poco esa situación. Bueno, ¿cuál es así, estimado Manuel? Le comento. Qué bien. Claro, esas son vivencias, ¿no?, de que en cada país, en cada competencia, la situación es diferente. Ya entrando al tema de sus alumnos, de sus dirigidos, después de esos tres días, no sé si es que les afectó en algo, pero, ¿cómo están ahora físicamente, psicológicamente, ya en el tema de estar a pocas horas de la competencia? ¿Qué dicen ellos, Julio? Sabe que muy bien, para todos es sabido, todos conocemos que, esto de la acomodación al nuevo uso horario, las altas temperaturas, es bastante complejo, es un tema complejo, realmente. Entre las 72 horas y 96 horas, pues, es el periodo más complejo, en donde el organismo, pues, realmente está luchando, es una sobrevivencia, no es una supervivencia del organismo, porque él no entiende esa situación, entra en conflicto. Entonces, esa situación es la más complicada, la que tenemos que manejar, y ventajosamente estamos saliendo. Manejar las 14 horas de diferencia, ¿no? Desde luego, son 14 horas de diferencia, acá mismo ahora son las 8 de la mañana ya, entiendo que allá a las 6 de la tarde, si no estoy mal, o las 14 horas de diferencia que tenemos, entonces, es una situación bastante, pues, compleja, ¿no? Pero lo hemos venido haciendo bien, lo hemos venido manejando de muy buena manera, entiendo yo que hoy en la planificación nosotros contemplamos un trabajo bastante riguroso, intenso, tomando en consideración que ya nos queda apenas una semana, justamente de hoy en 8 estaríamos participando, Dios mediante, con Daniel, Daniel en los 20 kilómetros de marcha, entonces, que nos cae bien, nos queda justo una semana antes, para darle un poco de carga al deportista, vamos a hacer el trabajo más intenso de la semana, y el último ya de cara a la participación, esperemos y vamos a ver cómo responde su organismo, cómo responde su cuerpo, su mente, ante las cargas de entrenamiento del día de hoy, pues, esperemos, positivo como siempre, que las cosas salgan bien, pero en todo caso, pues, veremos, veremos que ya en 2 horas, 2 horas y media, a ver qué mismo ha pasado. ¿Hay alguna ventaja el hecho de haber ido ustedes con un poquito de días de adelanto para la competencia? Bueno, yo no diría ventaja, lo adecuado, lo idóneo, en esta vez yo reconozco, por ejemplo, un acierto al comité olímpico, a la ecuatoriana de atletismo, traer a sus deportistas con el tiempo prudencial, que no lo dice Julio Chucky, sino lo dicen los expertos, que es justamente un cuerpo, un organismo, ¿no es cierto?, necesita, requiere de al menos 14 días, más o menos 2 o 3 días, ¿no es cierto?, para aclimatarse, para acomodarse al nuevo uso horario y todas las circunstancias las que estamos atravesando. Entonces, pues, repito, no diría ventaja, sino creo que se hizo, de hecho, estoy convencido que se hizo lo adecuado, lo idóneo, y cosa que yo nuevamente resalto, esa situación, que no escatimaron esfuerzo alguno, hicieron las gestiones, se coordinó con mucha antelación para que todas estas situaciones se den y se den de buena forma como lo viene ocurriendo. Claro, ¿qué tipo de trabajo se realiza para que nuestros seguidores, nuestros televidentes puedan conocer de cerca en estos últimos días, ya faltando, se puede decir, una semana, ¿no?, para la competencia, que es el 5 de agosto, compiten Paola Pérez y Daniel Pintado, el viernes 5 de agosto, a partir de las 2 horas con 30 minutos hora de Ecuador, bueno, allá ya sería jueves, y en el caso de Paola Bonilla, que también compite el día viernes, pero ella compite las 17 horas del 6 de agosto, decía, ¿qué tipo de trabajo se hace? ¿Se sube el volumen en las cargas? ¿Se bajan las cargas? ¿Cómo es el tema este de trabajo? Bueno, en mi caso puntual, respetuoso de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, lo que intentamos en esta última fase de la preparación es afinarnos ciertos pequeños detalles técnicos y tratar de mantener la forma deportiva que ya está alcanzada, o sea, el trabajo ya se lo hizo con la antelación del caso, lo que ahora corresponde es, pues, tratar de estabilizar esa forma deportiva y tratar de incrementar, sería una locura, realmente sería un invento que no vendría para nada bien, porque podríamos incurrir quizás en, no digamos en un sobreentrenamiento, pero quizás en alguna posible lesión, en una posible sobrecarga, y eso realmente a estas alturas ya no nos conviene. El día de hoy, sí, en efecto, repito, es un entrenamiento bastante intenso, Daniel Pintado, por ejemplo, va a realizar cinco repeticiones o cinco series de dos kilómetros, dos kilómetros a ocho minutos, que estimamos que a ese ritmo van a competir la primera parte de la prueba, a cuatro minutos del kilómetro, que estaríamos hablando de una hora veinte. Pero, no es cierto, de igual manera sabemos que van a haber cambios de ritmo, o sea, las competencias no son lineales, pues, o sea, el ritmo no es que salen a ese ritmo y a ese ritmo llegan. Entonces, hay unas pequeñas intermitencias o pequeños jalones que llamamos nosotros, o los sprints, dentro de la competencia, entonces, a la vez, él termina un dos mil y hace un trabajo de un mil más rápido, un trabajo de dos mil a ritmo de competencia y un mil metros más rápido. Entonces, esa va a ser la dinámica del día de hoy, justamente procurando ya que el deportista vaya quedando y su corteza cerebral, sobre todo, vaya a acomodarse a los posibles ritmos que él va a encontrar en la competencia. Entonces, no hay más que por el momento que hacer. Repito, el trabajo de él es cinco series de eso, de un, dos kilómetros a ritmo de competencia y un kilómetro con el posible jalón. Eso es el trabajo para el día de hoy. Ya el día de mañana estamos viajando, repito, a lo que arribamos a la ciudad ya de Zaporo. Únicamente tendremos un trabajo de flexibilidad, de profilaxis y un trabajo muy, muy leve, regenerativo de marcha continua de 50 minutos, pero a un ritmo muy, 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 pero muy cómodo. Entonces, eso a grosso modo, estimado Manolito, para no hablar con mucha especificidad, ni mucho menos, sino tratando de un poco apegarnos a lo que va a ser la competencia. En el caso de Paula Pérez, ¿igual? Claro, bueno, ellos tienen prácticamente la misma prueba, casi en el mismo día. Un poquito varía, varía un poco con lo de Paulita Bonilla, que ella sí tiene un día o dos, mejor dicho acá, son dos días realmente de diferencia para entrar al ruedo. En cambio, este día sábado sí tiene un trabajo de rodaje, además del trabajo del día de hoy, que son ritmos de competencia, sí, ella no va a ser con esos jalones, no, ella simplemente va a trabajar en zona lineal. Y, en cambio, el día sábado ella tiene un trabajo de larga distancia, que, bueno, larga, entre comillas, de 16 kilómetros. Para muchos se oye bastante, 16 kilómetros, para una maratonista no, porque no es ni la mitad de la prueba. Pero esos 16 kilómetros ella va a tratar de rodar, de salir a rodar a lo que va a encontrar el día de la competencia, ¿no es cierto? Más o menos entre 3.30 el kilómetro. Eso es lo que tenemos planificado, estimado Manuel, así están las cosas. Esperemos que Dios mediante, pues, las situaciones se vayan presentando de acuerdo a lo que nosotros vamos planificando y se den las cosas de la mejor manera. Listo, Julio. Bueno, finalmente, entiendo que ya está por salir al entrenamiento. Solamente quisiera saber, ¿los chicos están durmiendo con los horarios normales de acá de Ecuador? ¿Cómo está esa situación? Y el tema de las temperaturas, ¿cuánto oscilan más o menos en estos días? Bueno, los deportistas, desde el primer momento que llegamos, pese a esos enciertos y todo lo demás, hemos intentado que ellos, pues, se acomoden y hagan la vida, pero la de acá, o sea, la hora local. Ellos van a convertir acá. Entonces, tienen que, de hecho, acomodarse a la nueva situación, ¿no es cierto? Es decir, nueve de la noche de acá, de acá, de aquí también, en este caso, porque estamos acá todavía. Tienen que acostarse y levantarse a seis de la mañana. Entonces, claro, no es tan sencillo. Muchos han tenido insomnios, otros durante el día están bostezando, pero eso fue más los tres, cuatro días primeros. Yo soy observador, soy muy observador, estoy conversando con ellos, o estoy viajando mientras vamos en el bus, estoy viendo las diferentes, ellos están con sus audífonos, están con su celular, pero uno se da cuenta la parte anímica, ¿no es cierto?, el semblante, el rostro, ¿qué me dice el rostro a mí? Entonces, tenemos un poco de experiencia en aquello y vamos dándonos cuenta de todo eso y yo soy de las personas que apunto, registro todo, llego acá y no le miento. Tengo mis registros ahí porque eso me permite a mí después diseñar, cambiar planes, ¿no es cierto? Y en cuanto al clima que usted también me preguntaba, ayer, por ejemplo, creo que batió récord, estábamos por encima de los 32, 34 grados centígrados, con una sensación térmica de por encima de los 36 grados. Por ventaja acá, al menos en Kitami, no hay mucha humedad, no ha llegado al 56, creo que estuvo el día que más alto por ciento de humedad. Esa es una de las ventajas, ¿no?, que no hay mucha humedad. Esperemos que en Sapporo, que es la ciudad donde vamos a competir, sea algo parecido, porque eso sería un poquito, no beneficioso, bueno, porque todos van a competir en las mismas condiciones, pero sí incluso para poder aspirar una buena marca, o sea, o una marca, pues, rescatable, ¿no es cierto? Porque hablar de 20 kilómetros, donde dura una prueba de hora 20, pues los deportistas con una temperatura de 30 grados y una humedad que sobrepase los 70, 80, pues la marca va a subir, eso para todos, no solo para los nuestros. Eso le puedo comentar, estimado Manuel, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna situación. Listo, le decía en julio, como conozco de que está por salir al entrenamiento, no le quiero quitar más el tiempo, ojalá podamos conversar antes de la competencia, haya una nueva posibilidad de diálogo. Por ahora, saludos a los chicos, especialmente a Daniel, que sé que hoy está cumpliendo años, la mejor de las suertes en este día, que la pase de la mejor, y para usted, profe, gracias por siempre tener esa apertura para Latinoamor Laco, para los que siempre estamos tratando de hacer conocer a la gente sobre el deporte de nuestra provincia. Gracias, profe, y que le vaya muy bien en estos días. Muy agradecido con usted, siempre a las órdenes, un saludo cordial para todos. Suerte. Chao. Hasta luego.